de los barrios y que más icónico que las iglesias, que la parroquia, que la catedral, que las que hay en los diferentes parques de nuestros barrios. Estamos aquí en Robledo, en la iglesia de Nuestra Señora Los Dolores de Robledo, una iglesia que tiene historia y que esa historia nos la va a contar precisamente quien ha conocido de primera mano porque fue su abuelo quien construyó, quien diseñó ese retablo que estamos viendo en el fondo, ¿cierto? Don Germán Burgos. Muchas gracias. Bueno, esta iglesia se empieza a hacer, es cuando, porque ya habían dicho ustedes que Robledo nació por allá en otra parte, cerca a la quebrada Iguaná. Entonces, en 1880, que fue ese desastre del Iguaná, esos habitantes que había allá en ese poblado San Siro tuvieron que buscar otro sitio que no fuera al alcance del Iguaná y se vinieron para este sitio donde hoy está aquí la iglesia. Ellos llegaron acá, pero este sitio era de Tirso y de Juan Burgos. Y ellos invadieron esto. Es que Robledo empieza con una invasión, porque antes se llamaba, era la aldea de Aná. Pero cuando se pasan para acá, esa invasión ya le da el nombre a esto de Robledo. Y es en 1881 más o menos que empiezan a hacer campaña para otra vez, para tener una iglesia. Y empieza a hacerse la iglesia. Y ahí es donde entra el arquitecto, don Manuel Arenas. Él es el que entra y tiene mucho que ver con la construcción de este templo. Pero mire, pasa algo bien interesante. Y es que le dan a su abuelo como 387 pesos para construir ese retablo, ¿no? Este altar, este altar de la parte central de la iglesia de Robledo. Y entonces mi bisabuelo, Rubén Burgos, es el que se encarga de hacer esto. Y a él le dieron, sí, algo así, como 370 pesos. Eso es madera de comino, ¿no? Es comino. Era lo más costoso en la época. Lo más costoso que había. Y entonces Rubén Burgos es el que hace este altar. Y por eso sus restos están aquí, en el ala derecha de esta iglesia. Y podemos mostrar, vamos a apelar a nuestro camarógrafo, Johnny, que se acerque un poquito. Y por este lado, a ver si nos da. Porque allá sobre el costado, al fondo, se alcanza a ver ese pequeño osario que es en honor a Rubén Bustos. O sea, el bisabuelo de don Germán, que, digamos, se tardó una buena cantidad de años para darle los detalles a esta madera tan bonita y que se conserva en el tiempo, ¿no? Conserva. Ahora, hay una cosa muy importante y es que Rubén Burgos es el que hace este altar. Pero Rubén Burgos, con su hermano Román y un niño llamado Álvarez, son los que hacen el Jordán. No se me adelante porque vamos ya, vamos a contar esa historia precisamente. Y otra cosa que les quiero mostrar bien bonita, bien particular de la iglesia, es que hasta aquí también llegaron algunos de los restos, un poco de las cenizas de la Santa Madre Laura, que la vamos a pedir a Johnny, también que la enfoque. Allá está precisamente el homenaje. En esa pequeña urna, en ese pequeño osario, también reposan algunas cenizas, restos de la Santa Madre Laura, en esta iglesia tan maravillosa que les estamos contando la historia. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Robledo, que además es monumento nacional de Colombia desde el año 2015. Hágame, pues usted el abrebocas del Jordán, porque entre los hermanos empezaron esa construcción del Jordán. ¿Qué significa el Jordán para Robledo? Y no sólo de Robledo, era el sitio emblemático de Medellín. Y el Jordán estuvo terminado en 1891. Bueno, empieza a funcionar el Jordán. Y mucha gente ha oído decir que mencionan que el Jordán, que era algo de arrieros, que para que pararan ahí los que venían de Antioquia. No, el Jordán se hizo para la oligarquía. Era un sitio para la gente de plata. Y al Jordán venía en esos años el que tenía coche. Si usted no tenía coche, no tenía cómo llegar al Jordán. El Jordán ofrecía tres piscinas, que era una piscina para niños, una para hombres y otra para mujeres. Los sexos se separaban en la piscina. Y el Jordán al principio ofrecía algo muy importante, la pianola. La pianola, que era un piano que le conectaban unos rollos. Esos rollos, en cada rollo venía una canción, venía de Estados Unidos, el Jordán... Automáticamente reproducir música. Claro, pero es que el Jordán daba un aviso. Llegaron tantos rollos. El próximo domingo en el Jordán se van a oír estas melodías. Y el Jordán se llenaba porque iban a oír en la pianola esas melodías. Oiga, don Germán, qué historias tan maravillosas las que usted tiene. La familia Burgos realmente, aquí presentada en don Germán, hay que hacerle un reconocimiento, don Alberto, porque es bien importante. Los Burgos han hecho parte de esta iglesia. El Jordán, las cosas que... ...se ve reflejado, no sólo aquí en su catedral, en su iglesia, también en este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!